argentina le presta la tarjeta de crédito a la amiga y le termina gastando dos millones de pesos argentinos que es algo así de tres dólares es algo así de dos mil dólares es una cantidad que en argentina cuesta conseguirla serían más o menos unos cuatro salarios más o menos o dos salarios dependiendo de cuántos ganes story time de como la que era mi mejor amiga no sólo la tarjeta de crédito y ahora me debe más de dos millones de pesos todo arrancó en 2022 cuando me pidió prestada la tarjeta de crédito no sé si era para sacar alguna entrada u otra cosa porque solíamos ir a muchos shows juntas y yo obviamente le dije si a mí no hay drama usala y hasta finales de 2023 siempre me pagó en tiempo y forma el mundo correcto no hubo ningún tipo de problema en finales de 2023 empezó a tener gastos muy grandes yo ahí ya le cortó la tarjeta en verdad no prestaría la tarjeta a nadie no pero si me piensas el gasto si le presto a alguien ya empieza a hacer gastos altos y fue donde empezaron los problemas bueno en ese momento lo hablamos y yo le dije ella supuestamente cobraba después del vencimiento de la tarjeta entonces yo dije tranqui lo pago yo con mi sueldo con mis ahorros y después vos cuando cobres me pasas lo que corresponde bueno pasó octubre pasó noviembre no sé suponete que el gasto era de 300.000 me pasaba 100 o bueno iba variando como que nunca era el total entonces claro lo que quedaba restante se iba acumulando con el mes siguiente y así hasta diciembre donde me dijo amiga te voy a dejar de usar la tarjeta para todo esto la sigue usando te voy a dejar de usar la tarjeta porque ya es mucho gasto entonces te pago todo lo que te debo y nada te pago todo lo que te debo y quedamos bien a la semana dos semanas dentro del home banking que había cinco movimientos nuevos de su parte entonces yo dije bueno me está tomando el pelo pero amigas y te están usando la tarjeta dale de bajas bueno o sea no entiendo esas cosas que no entiendo o sea es como que vi un chabón a tu casa te roba y vos lo seguís trayendo a tu casa es como no traigamos a tu casa aparte un relímite tenía su tarjeta porque usualmente las tarjetas tienen no sé 200 mil pesos poner el límite pero bueno sentía que me estaba tomando el pelo y yo vuelva sos mi mejor amiga como me están está tratando de tarada bueno entonces en ese momento decidí dar de baja la tarjeta y nada cortar con todo tipo de movimiento no a todo esto nada llegó febrero y esto venía desde septiembre octubre aproximadamente se estiró hasta febrero de este año en los que venía pasándome no sé si en lucas nunca le prestes crédito a alguien la pregunta es por qué no tiene crédito esa persona es verdad es verdad si una persona no tiene crédito fue por algo es viste no tiene forma de sacar de crédito en ningún lado porque hoy en día tienes muchas formas de sacar crédito tener mercado pago bruvan prex todas esas son de size del trabajo no y después bueno obviamente si tienes un trabajo tranquilamente sacar una tarjeta de crédito en cualquier banco no sé de gastos de ponerle que el total era 600 en ese momento de tarjeta nada más aparte mis ahorros con lo que yo cubrí meses anteriores por él me pasaba 100 200 y así o un mes o dos que no me pasó nada entonces ahí la tuve que poner toda yo bueno hasta que llegó febrero y ahí fue donde quizás el quiebre donde yo me enojé definitivamente después de aguantar bastante y nada me enteré un montón de cosas no sé por ejemplo el fin de largo de febrero se fue de vacaciones ahí se se lo patinó toda esta mina y ahora se lo atribuye a otra puede ser y a mí no me había pasado ni un solo peso me había dicho que iba a cobrar después del fin de largo y me enteré que cobro antes nada obviamente gasto un montón de plata o no sé gastar plata en un viaje gastas y a mí no me llevo ni un peso bueno es fan de los lynch de driver era me enteré también que en febrero se compró un meet and greet porque ellos venían en marzo se compró un meet and greet y a mí no me pasaba ni un peso en mitad y salía 300 lucas a mí me llegó ni un peso y además obviamente no me iba a venir a pedir la tarjeta a mí que hizo se la pidió a una amiga y le dijo que yo no se la prestaba porque no tenía cupo claro no le va a decir que tiene deuda porque la amiga no se la va a prestar bueno todo esto su entrada de lo la palusa se la había sacado yo en nada tuvo la cara dureza y la ensayo de estos chicos la tenía es que el crédito yo creo que lo peor porque lo que tiene de malo a mí a mí me pasa que cuando compro no sé más que nada comida o cosas así que a veces digo bueno ya fue la compra con la tarjeta de total el mes que viene la pago y cuando el mes que viene tengo que pagarla es como que estoy pagando por algo que ya comí me entendés es como que me da bronca para lo me gustaría no pagarlo pero bueno tengo que pagar porque es como que te da la sensación que estás pagando algo que no estás consumiendo porque ya lo consumiste y lo que tiene crédito es eso que vos capaz que te gastas un montón de guita pues te gastas guita que no tenés pero después la tenés que pagar después estás pagando plata y no estás consumiendo pues ya lo consumiste es horrible eso es como que te da la seguridad que te tenés todo pero al mismo tiempo después cuando hay que pagarlo no tenés nada pues encima no tenés plata porque estás pagando cosas que ya usaste el saludo sergio tuvo la cara dureza venir a pedirme las incluso sabiendo toda la deuda que tenía pendiente y diciéndome que era lo último grande que iba a vivir lo último que iba a disfrutar y que después de eso ya no iba a gastar más en nada no sé qué y yo venía haciendo sacrificios hace meses para cubrir una deuda que no es mía que lo gastó toda ella entonces nada y fue un quiebre definitivo y nos peleamos porque obviamente sentí que no le importaba para nada nuestra amistad obviamente esas entradas las vendí encima de peleas y ya te paga más nada para recuperar parte de la deuda pero obviamente no llegué a conseguir ni un cuarto de lo que me debía y lógicamente ella que hizo fue y se compró otras entradas nuevas porque yo no se las di y ella no pensaba perderse esos dos shows bueno a todo esto mi papá hablé con mis papás porque ellos no sabían nada mi papá me dio una mano me pidió el contacto habló con ella habló con la madre se comprometieron a pagar y hablamos de hacer una refinanciación con el banco para que no sigan creciendo los intereses y tener una cuota fija por mes bueno yo hablé con el banco después de dar un montón de vueltas y acordé la financiación en 12 cuotas voy le digo che mira hice esto el monto a pagar es tanto y me dice no mira no te puedo pagar ese monto por mes es un montón tengo otras deudas y no me puedo hacer cargo de eso además yo pretendía que sea en 24 cuotas o sea dos años y le dije no mira es un montón dos años para que mantengamos esta deuda no por favor que sea así en 12 y dentro de todo yo porque lo comparaba con lo que venía pasándome meses anteriores dije bueno va a poder mantener esta cuota me dijo no 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 sé qué y acordamos que abril y mayo me iba a pasar al menos la mitad de la cuota yo dijo que está bien y que después iba a ver cómo se arreglaba supuestamente andaba pidiendo préstamos ella la madre ninguna consiguió nada al parecer y después de mandarle mensaje mensajes mensajes dejó de contestar en cierto punto además de hacerse la ofendida porque amenacé con hacerle un escrache público de hecho y no puedes hacer nada igual porque creas vos fuiste y le prestaste la plata presa no la puede meter porque no te puede meter preso por deuda en argentina la plata no te la puede volver porque no la tiene se corrió la voz en twitter y todo el mundo se enteró entonces se enojó porque supuestamente yo genere eso se hizo la ofendida y mi joven ahora no te pago nada y dejaron de contestar los mensajes me bloqueó de instagram para que no vea su vida que sigue teniendo una vida de lujo sin pasarme un peso la madre dejó de contestarse como hoy está bien está malo que él no se debe hacer pero yo sé cómo voy a la casa con un bate de béisbol primero le digo che este tengo pedido disculpas no debía hacer eso saco un bate de béisbol así a ver a guita a ver a guita a ver a guita le rompo las piernas y agarro y si bueno si no tiene la plata saco todas las cosas que tenga su casa de valor y las vendo y me pago la deuda y le digo nunca más me vuelvas a cruzar bueno no sé si le rombo las piernas pero básicamente le doy un cosa así no sé le saco todas las cosas que tenga de valor me la cobro me entiendes y hasta el día de hoy sigo así me bloqueo en instagram porque como no me habrá archivo en whatsapp fui a instagram y dije le mando por acá me bloqueo en instagram y en las otras redes sociales obviamente ya no tengo el sino el romper las piernas no porque es demasiado pero no sé algo de valor tiene que tener la mina un celular una computadora no sé en una bicicleta no sé algo de valor tiene que tener entonces no le puedo enviar mensajes y nada recurrí a hacerlo público en instagram pero tampoco le importa se hace la canchera la que no le importa así que nada también vengo a contar esta historia acá para que sepan y que tengan cuidado si se relacionan más que nada si son del ámbito de recitales tengan cuidado con quien se relacionan se me olvidó mencionar algo muy importante todos mis ahorros que gasté pagando esa deuda que ahora la mina prestó plata que no tenía porque yo le presto plata a mis amigos pero es plata que tengo nunca nunca saco cosas a crédito eso es lo peor que puedes hacer por más que sea tu mejor amigo amigo del alma es plata que no tenés ahora si tenés plata y bueno eran para un viaje que yo tenía programado hace un montón en mayo de este año y que era lo que yo más quería en el mundo y ella lo sabía y ella también sabía que yo estaba usando mis ahorros para eso y no le importó entonces eso también me dolió un montón de que a pesar de que ella sabía todo de mí era mi mejor amiga si ahora es el argentino gana 100 y gasta 200 es así de amigos así la mayoría de los argentinos tiene una red deuda en la tarjeta de crédito incluyendo estaba usando mi plata para eso que tanto yo quería y no le importó siguió sin pasarme plata y actualmente ahora en octubre 2024 estaba hasta hace un día estaba en río de janeiro viendo a bruno mars con plata de vaya a saber quién de la entrada me enteré que se la compraron los padres a mí siguen de contestarme ni un mensaje ella sigue viviendo su vida como si nada mostrando en instagram que se va a brasil de joda a un show lo que sea y yo acá como una tonta esperando que me conteste un mensaje me olvidé comentar que esta semana toca aventura en vélez y tanto ella como la madre son administradoras del fan club de romeo santos acá en argentina así que nada si a ustedes les gusta o están al tanto el fan club y eso seguramente la conocen y si son del ámbito de los recitales también la conocen si se la llegan a cruzar le mandan un saludazo de mi parte y le dice si por favor me puede contestar un mensaje o mandar 10 pesos lo que sea nada básicamente eso tengo cuidado y no confíen ni en sus mejores amigos la mina está no sé si es el nombre pero no sé según lo que dice esta chica se llama evelyn díaz según lo que dice esta chica pero no lo sé no tampoco quiero tampoco quiero tampoco sé si es esa acá ponen evelyn díaz pero no entró acá no hay nada habrá borrado el tick tock por las dudas no decimos el nombre porque ya veo que me denuncian a mí porque no sabemos si esto es cierto o no pero bueno eso es así de gente de todo esto creo que nos va a servir de elección de elección la verdad porque es muy común eso de usar la tarjeta de crédito y después que no te quieran pagar porque cuando usas plata que no tienes después te duele pagarla vos sabes que si una pasa al banco nunca más vas a poder usar crédito entonces para no perder porque nunca sabes cuando vas a necesitar crédito entonces para no perder es eso va si lo pagas pero otra persona vos sabes que le puedes pagar en cualquier momento porque no te hace una denuncia no te va a cortar el crédito no va a pasar absolutamente nada entonces la estiras yo no iguales yo siempre que pago siempre que me piden prestado siempre pago pero no sé encima te pareció el vídeo si te gustó te dejo otro para cada otro por acá y nos vemos hasta la próxima